En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, aunque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el mar aclamé La final con la azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!